Ni en comer, ni le vuelvo a traer pastas, ni remedios, ni nada, ¿yo? Vela, como está de brava. Nada. Así como le dije, así como es capaz de irse a entrenar, también es capaz de hacerse su comida, de irse a comprar sus pastas, y todo. Gabo, elige una opción. Opción A, pasar toda tu vida con Regina, o opción B. Opción B, opción B. Oye amor, qué bonito pelo. ¿Te puedo tocar el pelo? Ustedes muy bonito pelo. Qué bonito pelo. Yo tengo mi vodka, estupida. Oye, mi chico, mi chima. Oh my God, entero mi amor, mi amor. ¿Aquí? ¿Cómo es? Tamarino. Oye, pero está más chido y esto está más grande. No, no me gusta el que tiene hueso, qué huevo. ¿Te gusta el sin hueso? Ajá. Ella. Eres un puerco. ¿Cómo me dijiste? Güey. ¿Cómo? Güey. ¿Por qué estás enojada? Ya te dije por qué, Daniel. ¿Por qué? Por no avisar. Por no avisar que voy a chambear. Sí, güey. No me chico, güey. Perdón. No me chico. No me chico. No me chico. ¿Ya? ¿Ya te calma? Ya te dije que no. Que vea todo el mundo cómo eres de enojona. Y hazte para allá. Que vea todo el mundo que eres... Hágase. Que eres bien enojona. Hágase, hágase. Coméntenme si ustedes también son igual de enojonas. Bueno. Hola. Sí, te vieron en InstaStory. Muy guapa. Hace años no te veía. Pobre güey. Mi amor, ¿qué es aquí solita? No, no. Le hablaba a ella. Tú, tú síguele dando ahí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Un hombre puede tener 10 chicas, pero cuando consigue la correcta, tiene 11. Sígueme para más consejos de amor. Mi amor, cuando yo te digo, no, yo no quiero eso, ¿pa' qué? ¿Qué significa? Que si quieres. Y cuando yo te digo, sí, vaya, tranquilo, usted verá, ¿qué significa? Que no vaya. Entonces, ¿no puede salir hoy con sus amigos? ¿Te quedó claro? Amor, te quiero besar donde nadie más te ha besado. Amén. En un altar cuando me digas que sí. Grábame sexy. Mamá, ¿qué guapa? Algún día estaré guapa. Dime. Tiene un miedito que... Dime, papi, ¿tiene un miedito que... A tomar por culo, quita. Pues si no me oí yo jugar. Yo sí lo voy a usar. Sí, la pillé... Mire, la pillé así con el celular. La pillé así con el celular. Ey, es el drag grabándolo. ¿Y por qué gaguea? Sí, ve que estaba... Es que me da mal genio. Este hombre estaba oyendo. No. Es que me da mal genio porque yo sí lo estaba viendo usted todo el tiempo y para que... Mire, voltea ahí, carré el gol y estaba pegado así en el celular. No, eso no me parece, Julián. Yo sí lo estaba viendo usted y usted dice que no. Y a mí me parece que eso es muy mal hecho. Dios no. ¿Y por qué gaguea? Porque sí, Julián. Porque me da mucha ira. Pero ¿por qué gaguea? Y se me va a tomar la limona. Y ahora toca irnos a la parte trasera. Al culito tan bonito que tiene esta bestia. Bueno, más que bonito. Es una agresividad. Es el tipo de culo que ves por la calle y dices... Mamita. Fijaros en esta locura. Morros tengo varias. No quiero a ninguno. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Celular a mi novia. Es que ahí sé que no es Warpuss. Pero yo estoy seguro que sí. Préstame tu celular. ¡No! ¡Ni! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ni! 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 ¡No! ¡Pan! ¡Flor ya! ¡Está de pan! ¿Estás picada en serio? ¡No! ¡Me meto tu mierda! ¡No te tienes que arreglar guapa! ¡Mejor súbete! ¡Relo chingues! ¡Ni! ¡Perdón güey! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡B Tapatía en serio! ¡No! ¡B DOT LIN! ¡No! ¡Ni! ¡AAAA crucial! ¡No! ¡TTON! ¡B妹! ¡Na! ¡Ni! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!